con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo prensa radial. De cuencas, de azogues, de cañar, de río Bamba, de la Tacunga, de Guaranda, de guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. Describiendo aloja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial. Y damos la bienvenida al ingeniero Raúl Delgado. Él es presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con quien analizaremos varios temas dentro de lo que es el aspecto de la gobernabilidad en los diferentes cantones del Ecuador. Ingeniero, bienvenido al noticiero Prensa Radial en el sur del país. Lo escuchan. La situación crítica de los municipios se está agudizando cada momento porque no hay transferencias de los recursos económicos por parte del gobierno. ¿Hasta qué punto ustedes podrán existir, señor ingeniero? Bienvenido. Muy buenos días, Lino. Un permiso de saludar a toda esta hermosa provincia, la ciudad de Loja, en Radio Planeta. Un gusto poder compartir esta mañana información de los doscientos veintiún municipios del país, que es muy lapidaria, crítica a la situación. Llevamos más de tres meses sin pagos por la ley de equidad territorial. Esto, Lino, significa ciento sesenta y siete millones de dólares mensuales que el gobierno nacional debería transferirnos al inicio, en los primeros cinco días de cada mes. Llevamos algunos un poco más, incluso de tres meses. Esto supera los quinientos millones de dólares en deuda que el gobierno nacional debía ya habernos transferido. Sumado a esto, tenemos doscientos noventa y tres millones de dólares que están pendientes por devolución del IVA, que debía ya habernos transferido, algunos por más de un año, algunos hasta dos años que están pendientes de estas deudas. Y de eso, también hay que sumarle los ciento tres millones de dólares que están pendientes por la ley amazónica para cuarenta y un municipios que están en este importante sector de la patria que abastece al Estado central con su presupuesto cada año producto de la extracción del petróleo. Reciben ellos un dólar por cada barril y está ya acumulado ciento tres millones de dólares. Dieciocho punto nueve millones de dólares está pendiente por la competencia de patrimonio que tampoco nos han sido transferidos. Estos recursos necesarios e importantes para los doscientos veintiún municipios del país, creo que Loja no es la excepción. Nosotros hemos insistido en un diálogo, hemos sido ignorados por parte del gobierno nacional, los alcaldes, sin embargo, nos hemos sentado semanas atrás con el presidente Lenín Moreno, de los cuales solamente nos anunciaron que nos transferirían ochenta y dos millones de dólares, es decir, un cincuenta por ciento de una transferencia mensual. En el mes de julio, en un nuevo encuentro, el ministro de finanzas anunció que nos van a transferir en las tres primeras semanas del mes de agosto alrededor de sesenta y seis punto seis millones de dólares, es decir, ni siquiera el cincuenta por ciento de una transferencia mensual. Esto agudiza a la crítica situación que estamos viviendo muchos municipios, sobre todo pequeños, que somos muy dependientes de estos recursos que nos deposita el Estado Central. Quiero darle también algo en particular, de estos sesenta y seis millones de dólares que nos transfieren, muchos de estos recursos inmediatamente son derivitados a través del Banco Central, hacia el Banco de Desarrollo, hacia el IES, hacia el SRI, con acciones que son comprometidas por parte de los municipios, como deudas que tenemos, pero que inmediatamente son detenidos, porque nosotros no mantenemos morosidad con ninguna de estas instituciones, porque somos sujetos de auditorías y si es que hay multas generadas, van directamente hacia los alcaldes, estas multas, por lo tanto, a nosotros no nos podemos darnos el rujo de atrasarnos con nuestras instituciones, a pesar de que el gobierno nacional nos debe un poco más de tres meses, en algunos casos, a los municipios del país. Esta es la cruda realidad, nosotros quizás nos hemos sostenido durante estos meses de pandemia, producto de que muchos municipios, a lo mejor conservábamos algo de reservas en nuestras cuentas en el Banco Central, pero se ha ido agudizando poco a poco, hay municipios que no pueden ya cubrir sus nóminas ni siquiera de funcionarios, durante dos meses ya están impagos, quizás complicada la situación, de poder verles que todos los días, nosotros no hemos dejado salir a hacer los servicios básicos, como recolección de desechos sólidos, notación de agua potable, problemas de los mercados, en el tránsito, fiestas particulares que tenemos que hacer, incluso los alcaldes, al frente de los jueces cantonales, al frente, socializando con la gente, de que concienticemos por estas críticas de situación que estamos viviendo, competencias que no son nuestras, las hemos tenido que ejercer, todo esto hemos redireccionado nuestra planificación, desde los municipios para poder enfrentar esta pandemia, muchos de los municipios ya ni siquiera pensamos en obra pública, más estamos concentrados en poder seguir haciendo acciones que permitan salvar la vida de nuestros ciudadanos. Claro, lo que usted está haciendo, señor ingeniero, es mostrar la realidad, si es la parte fundamental, lo que es en el cuerpo humano, las venas, es el recurso económico que deben de tener los municipios del país. Si esta situación sigue hasta diciembre, señor ingeniero, ustedes tendrán que prescindir del recurso humano para dar prioridad a lo que usted puntualizaba, la recolección de los desechos sólidos, la dotación de agua potable y otros servicios básicos, porque la obra pública no se la puede hacer con esas cantidades de recursos económicos, ingeniero. Es insostenible, podríamos sostenerlo nosotros hasta diciembre, creo que el gobierno nacional en las próximas semanas no puede dejar de inyectar los recursos porque sería lapidario, sobre todo en esta pandemia, nosotros tener que empezar a distinguir servicios básicos, eso es muy riesgoso más que esta propia pandemia y por lo tanto, nosotros aspiramos que el gobierno nacional pueda encontrar mecanismos que le permita cumplir con los municipios del país. Entendemos que no lo va a poder cumplir todo, mil millones de dólares es imposible que lo pueda hacer, quizás parte de esta deuda va a tener que trasladarse al nuevo gobierno, a pesar que le faltan nueve meses a este gobierno, nosotros aspiramos que no nos deje al Ecuador en estas condiciones, es muy riesgoso tener que enfrentar esta pandemia sin recursos. Vemos con alegría que se ha hecho una renegociación de los bonos, de la deuda externa con China, eso quizás permitirá tener liquidez del gobierno nacional, pero ya ingresó meses atrás dos mil millones de dólares de los cuales los municipios no hemos sido partícipes quizás de ese ingreso de recursos, aspiramos que los nuevos convenios que tenga de créditos internacionales esté considerado a las municipalidades y que pueda cumplir con nosotros porque los ciudadanos dependen de nuestras acciones al frente de las alcaldías y nosotros no podemos salir a decirle a los ciudadanos no les vamos a adoptar el agua potable porque no tenemos insumos para químicos o no le vamos a hacer la recolección de desechos sólidos porque no tenemos cómo seguir manejando la situación en estas condiciones. Somos los municipios en este momento los más morosos. Sí, tenemos algún inconveniente. Estaba diciendo usted ingeniero que son los municipios los más morosos en este momento con las personas que están también contribuyendo con la obra pública en lo que es contrataciones ingeniero. Pero el ministro de economía manifiesta que se está conversando con ustedes para evitar lo que anunciaron las movilizaciones que las movilizaciones hay que también determinarlas por esta emergencia sanitaria. Claro, comprendemos todos los ecuatorianos la emergencia sanitaria pero la emergencia sanitaria también tiene que ser responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados para que nos garanticen también cómo vamos a combatir esa emergencia sanitaria. Recursos económicos para lo que estamos manifestando. Saneamiento ambiental de cada uno de los cantones señor ingeniero. Nosotros desde el inicio de esta pandemia creo que hemos cumplido con responsabilidad nuestras 14 competencias incluyendo competencias que no son nuestras que las hemos tenido que ejercer como dotación de pruebas rápidas mascarillas dotación de víveres cuando al inicio de esta pandemia estábamos en aislamiento no hemos nunca dejado de darle a los ciudadanos la mirada en función de sacar adelante nuestras ciudades. Creo que en ese sentido no le hemos dado la espalda a los ciudadanos y no lo vamos a dar sin embargo es importante que los recursos lleguen a las municipalidades porque sin recursos cómo podemos seguir haciendo nuestras funciones y son recursos que constitucionalmente nos pertenecen a los municipios a los ciudadanos es decir son finalmente recursos que llegan a nuestras ciudades a ejercer diferentes acciones de evolución del desarrollo de cada una de estas ciudades. Si bien nosotros hemos podido enfrentar esta pandemia redireccionando nuestra planificación porque recordar que nosotros cada año hacemos un presupuesto participativo y en base a eso se planifica la ejecución de ese presupuesto nosotros hemos tenido que tornar en un kilo ese presupuesto hacia enfrentar esta pandemia es decir ya no pensamos en hacer una cubierta ya no pensamos en hacer una cancha lo que pensamos es hacer acciones que permita seguir enfrentando esta pandemia en cada una de nuestras ciudades con una responsabilidad que nos han otorgado ahora nos acaban de aprobar una nueva ley en la cual nos entregan una responsabilidad a los municipios de poder detener a los microtraficantes o los agentes municipales cuando ni siquiera estamos preparados para eso la policía nacional se prepara por mucho tiempo para poder detener a un microtraficante y ahora son los municipios los que tenemos que salir a combatir eso son competencias que nos otorgan sin recursos yo creo que en realidad lo que aspiramos nosotros es que el gobierno nacional si bien nos hemos encontrado con el ministro de finanzas que siempre tiene la particularidad de dialogar de conversar con nosotros pero no es sostenible entregamos 66 millones de dólares en este mes cuando nos quiere es una cuota y cuando tenemos retrasados más de tres meses cerca de mil millones de dólares entregamos 66 millones de dólares no podemos sacar a nuestras ciudades adelante entendemos que se requiere recursos que inyecten a las municipalidades para poder seguirnos sosteniendo claro esta ley que usted la está puntualizando ya la observamos dentro de lo que es el análisis en la asamblea legislativa en otras palabras ingeniero el gobierno central se está deslindando de responsabilidades a su pretexto del artículo 264 de la constitución de transferir las competencias a cada uno de los municipios por ejemplo esta última que usted manifiesta el control del microtráfico como yo le entrego la competencia a usted pero solo en papel y los recursos donde están de a donde los van a sacar cada municipio ingeniero eso es lo que nosotros siempre decimos cuando se crean leyes sin invitar a los actores ni siquiera nos da la oportunidad de poder dar una opinión sobre esta particularidad nos termina entregando una competencia que finalmente recae siempre sobre los municipios del país nosotros la podemos cumplir pero siempre cuando nos entreguen los recursos como la competencia de patrimonio nos han entregado nos deben los recursos pero nos piden que ejerzamos la competencia no podemos hacerla si todo parte con la dotación de recursos para poder cumplir con esas funciones en ese sentido nosotros vamos a seguir insistiendo en que el diálogo debe primar sobre cualquier cosa pero ya hay municipios que están tomando acciones de protección que permita tener la obligatoriedad al gobierno nacional de entregar estos recursos en esa parte creo que va a irse generalizando esta situación pero esperamos que el gobierno nacional finalmente pueda encontrar los mecanismos de darnos recursos a los municipios del país si no sería muy lapidario empezar a tener que restringir los servicios nosotros no lo hemos hecho producto de esto mi estimado señor periodista 140 funcionarios municipales han perdido la vida contagiados de COVID por salir a dar los servicios a la ciudadanía porque nunca hemos dejado de cumplir con nuestra responsabilidad pero se requieren los recursos sin ellos no lo podríamos seguir cumpliendo con eficiencia los servicios más básicos que requieren las ciudades para seguir enfrentando esta pandemia ingeniero ahora les toca algo muy importante a ustedes en este momento ya estamos prácticamente a mediados del mes de agosto los municipios tendrán que elaborar sus presupuestos para el próximo año en base a qué van a elaborar señor ingeniero cuando estamos observando de que no hay transferencias de recursos económicos vamos a poner un presupuesto ficticio en base a la realidad o un presupuesto como el del año anterior señor ingeniero en cada municipio bueno nosotros tenemos de acuerdo a la ley una evaluación cada cuatro meses que debe hacer el gobierno nacional y emitir un acuerdo ministerial ni siquiera ese acuerdo ministerial podemos conocer para saber cuánto mismo es la reducción para los municipios del país lo venimos pidiendo durante varias semanas cuánto es la reducción que pretenden hacer a los municipios del país en función de la caída del petróleo en la función de dejar de haber percibido ingresos los ecuatorianos por el cierre de varias empresas no nos entregan esa información requerimos incluso para nosotros poder formular el presupuesto del siguiente año pero recordarle que los presupuestos en año electoral son prorrogados es decir si nos condenan este año una reducción del 24% como están planeando incluso un poco más hasta del 30 sobre el 30% significa que el próximo año nosotros tenemos que prorrogar esos presupuestos sería lapidario para nuestras ciudades tener que hablar de un 50% de reducción de los presupuestos muchos de los municipios no van a sostenerse sería la tumba para muchos municipios ya que sobre todo los municipios pequeños somos dependientes exclusivamente del estado central nosotros no tenemos una capacidad de recaudación propia porque somos ciudades pequeñas no podemos tornar la mirada de este momento a seguir incrementando más impuestos a los ciudadanos yo creo que ese es un error en este momento cuando vemos que de acuerdo a datos del mismo gobierno nacional un millón ochocientos mil personas han perdido sus puestos de trabajo en estas últimas semanas producto de esta pandemia y empezar a buscar el bolsillo de ellos yo creo que no es viable cuando en la misma ley humanitaria aprobaron que nosotros congelemos las tarifas y el ministro habla de que podamos nosotros buscar mecanismos de ingresos propios ¿cuáles son esos mecanismos? definitivamente incrementar impuestos a los ciudadanos que son medidas paliativas no van a poder cubrir mil millones de dólares despidiendo personal de las municipalidades o incrementando impuestos esas son medidas realmente que no van a ayudarnos a poder sacar nuestras ciudades de adelante Ingeniero llegó el momento de unirse la asociación de municipalidades del Ecuador con los gobiernos parroquiales con la Congope para estructurar el pedido porque paralelo a ello las juntas parroquiales también se ven afectadas porque también en los municipios no tendrían los recursos para inyectarles en los presupuestos participativos Ingeniero bueno nosotros venimos desde varias semanas y desde el año pasado liderando este reclamo hacia el gobierno nacional que no nos pueden tratar a los gobiernos autónomos de esa magnitud yo creo que los gobiernos parroquiales tienen una propia organización tienen sus dirigentes no deberían silenciarse también deberían sumarse a este pedido porque finalmente si nosotros los municipios estamos bien van a estar bien las parroquias también porque dentro de los municipios tenemos presupuestos participativos con las juntas parroquiales en las cuales les entregamos recursos a ellos también es decir la lucha debe ser en conjunto de igual forma las prefecturas las prefecturas tienen su dirigencia tienen el Congope pero hemos visto que está silenciado el Congope no dice nada hemos sido la asociación de municipales del Ecuador quienes hemos enfrentado todo este tiempo esta realidad que estamos viviendo en el país el silencio no nos ayuda a desarrollarnos yo creo que no necesitamos entrar a acciones como octubre del año pasado tristes imágenes de destrucción de nuestras ciudades por falta de diálogo el diálogo es sentándose las dos partes nosotros como municipios hemos planteado un diálogo y no estamos cerrados al diálogo e insistimos en que el diálogo es el mejor mecanismo para buscar soluciones pero sin embargo no nos pueden seguir ignorando el gobierno nacional nos debe atendernos porque juntos podemos construir un país en mejores condiciones por más que les falte nueve meses reitero ellos tienen la responsabilidad no han dejado ser gobierno sigue siendo presidente y por lo tanto aspiramos que encuentre los mejores mecanismos para que nos entregue los recursos exactamente esa es la responsabilidad del gobierno entonces ingeniero ratificamos la primera pregunta que yo le conmule estamos en situación crítica en los municipios del país cuando no hay transferencias económicas estamos en una situación muy crítica es lapidario para los municipios y esto refleja en la ciudadanía es decir nosotros si usted ve todos los municipios estamos en deuda a proveedores de combustibles proveedores de servicios proveedores de obra pública estamos los municipios siendo morosos y esa morosidad genera también problemas a terceros es decir alguien de oferta a usted algún servicio a la municipalidad con la ilusión la esperanza de que eso le pueda sacar adelante pero usted no le paga dos, tres, cuatro, cinco meses ya no se convierte en ninguna ganancia se convierte en un problema porque a lo mejor usted pidió dinero para entregar ese servicio esto atrae esas consecuencias y nosotros requerimos seguir sacando nuestras ciudades adelante y para eso es importantísimo unirnos todos porque no estamos defendiendo aquí recursos para los alcaldes son recursos para nuestras ciudades para nuestros pobladores por lo tanto esta lucha debe ser en conjunto de toda la ciudadanía claro esa lucha debe ser de todos nosotros porque usted alertó algo muy importante nos van a hacer una transferencia de 82 y así un sinnúmero de números números nomás señor ingeniero disculpe que lo haga sin números de lo que se transferirá a los municipios pero yo no necesito los números yo necesito que me inyecten las partidas presupuestarias para poder trabajar de no darse esa transferencia de recursos económicos señor ingeniero que van a hacer la asociación de municipales o mejor dicho le redirecciono la pregunta ingeniero que nos piden los municipios en cada uno de los cantones para nosotros que somos los contribuyentes para también unirnos a esa voz de protesta ingeniero bueno nosotros lo que hemos pedido desde hace días atrás y vengo pidiendo también al resto de alcaldes que se sumen a poder seguir insistiendo al gobierno nacional que nos entregue los recursos que no sea solo una lucha desde el presidente de la asociación de musicalidades del Ecuador yo creo que lo estamos viviendo todos y los alcaldes sobre todo de cantones pequeños mucho más aún todavía yo creo que si es momento en el cual todos empujemos en una sola boda decir al gobierno que encuentre los mecanismos para darnos los recursos es su responsabilidad no puede decirnos no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero no no esa no es la respuesta es como que un alcalde le diga a los pobladores no hay agua potable porque no hay dinero no nos transfiere el gobierno no nosotros tenemos que entregar el agua haciendo cualquier particularidad para no dejar de dar los servicios de la misma manera los ciudadanos entendamos y ustedes como medios de comunicación que los recursos de los municipios es para todos no es para el alcalde es para todos los ciudadanos nosotros contratamos todo tipo de servicios comunicación compra de insumos para dotación de agua potable manejo de desechos sólidos combustibles nosotros ya estamos dejando de dar servicios al nivel de mantenimiento de vías rurales porque no tenemos para llantas no tenemos para aceites no tenemos nadie nos quiere fiar y eso es riesgoso porque desde la ruralidad de manera particular se alimentan las ciudades por lo tanto necesitamos conservar en buenas condiciones el mantenimiento de las vías rurales ese es uno de los primeros servicios que estamos ya restringiendo muchos de los municipios por lo tanto si es importante hacer escuchar nuestra voz a través de diferentes formas yo no creo que es momento mi estimado señor periodista de salir a la calle hacer movilizaciones porque en esta pandemia estaríamos empujando a un riesgo de involtaje que pierda la vida a las personas no somos irresponsables los alcaldes no somos insensatos yo creo que lo único que buscamos es que nos entreguen los recursos para nosotros poder seguir sacando nuestras ciudades adelante claro esta pregunta yo la formule no como periodista señor ingeniero sino como ciudadano que también me veo afectado porque si es que no hay recursos económicos el municipio no puede atender lo que es obras de servicio básico y me afectaría a la larga a mi salud a mi entorno familiar entonces yo la formule como ciudadano ecuatoriano de cual sería el pedido que los municipios nos deben de hacer a los ciudadanos para también elevar nuestra voz de protesta hacer nuestros requerimientos señor ingeniero más bien allí puede orientar la pregunta yo creo que yo creo que no necesariamente es el estar en alguna función específica para decirle al gobierno ecuatoriano que es importante sacar nuestro país adelante no importa si soy alcalde o no soy ciudadano y que todos tenemos servicios que desde las municipalidades nos brindan imagínense unas ciudades sin potabilizar el agua potable nomás está en peligro la salud de las personas el riesgo de sus familias de nuestras familias de todos nosotros por lo tanto yo creo que si es importante más allá de eso también estimado ser periodista nosotros en el momento que no ingresamos recursos colocamos en riesgo la propia dolarización y eso sería más riesgoso para todos nosotros no queremos vivir tristes momentos en los cuales nos tocaría abandonar nuestro país buscar otro país como alternativa para sacar nuestras familias adelante yo creo que si se puede sacarle adelante a nuestro país quizás nosotros nos toca restringir la obra pública grande ya no podemos hacer grandes obras entendemos eso lo que estamos haciendo los municipios es luchar porque en este momento lo más importante para nosotros es la vida de las personas en esta pandemia todas las acciones que hacemos los municipios es prevenir con acciones quizás que se expanda de forma muy agresiva esta pandemia porque no hay ciudad en el mundo que pueda tener capacidad para brindar una situación de salud hospitalaria hacia un desborde masivo de una pandemia y para eso se necesita tener acciones seguir desinfectando nuestras ciudades seguir controlando seguir dotando de algunos controles de bioseguridad y se requieren recursos y para ello los municipios necesitamos estos recursos para enfrentar esas realidades sino imagínense mañana ya no damos servicios de control de mercados del tránsito se vuelve de un desborde total todas las ciudades un descontrol y eso es riesgoso para todos los ecuatorianos así es señor alcalde a través de redes sociales nos hacen referencia creo que los buses de Paute para cuando dicen señor alcalde disculpe que están preguntando en redes sociales bueno nosotros entramos en un contagio comunitario la SOAI se está replicando lo que se vivió en algún momento recordará el epicentro de la pandemia fue Guayaquil y se expandió está en este momento en ese momento se expandió hacia cantones como Daule como la Toncal y varios en los cuales se convirtió en estado comunitario y veíamos tristes imágenes de personas fallecer en las veredas en sus domicilios ni siquiera las reconocían y esa situación está viviendo la provincia de la SOAI de manera particular de Ciudad de Cuenca está desbordado aquí fallecieron ya dos personas porque no había forma de llevarles a cuidados intensivos y a lo mejor se podía salvarles la vida pero la falta de capacidad hospitalaria hizo que se pierda la vida de dos personas aquí quizás en nuestro cantón y por eso hemos suspendido la semana pasada y esta semana el servicio de transporte de buses urbanos y transporte intercantonal entre Pauti y Cuenca si nosotros tenemos una frenada de un crecimiento acelerado que venimos estas dos últimas semanas se está creciendo muy desproporcionadamente y eso es demasiado riesgoso no queremos que nadie pierda la vida si hay mejores condiciones a lo mejor a partir de la próxima semana nosotros volveremos a aperturar están todos los permisos habilitados volveremos a aperturar para que se dé el tránsito entre el cantón Pauti y la ciudad de Cuenca Ingeniero yo le agradezco su gentileza y lo estaremos estando para ver cómo se avanza los diálogos para que se dé la transferencia económica del gobierno central a los municipios yo le quedo eternamente agradecido Ingeniero a ustedes Dios me pague por la oportunidad decirles que se cuiden y su idealidad también con ustedes que salen todos los días en búsqueda de la información para entregar a los ecuatorianos a quienes viven lejos de nuestra patria a nuestros migrantes y que cogieron COVID también y son víctimas de esta pandemia y han fallecido algunos periodistas en nuestro país mi solidaridad con ustedes que Dios les bendiga un buen día a todos ustedes lo propio señor ingeniero ha sido un diálogo con el ingeniero Raúl Delgado presidente de la asociación de municipalidades del Ecuador analizando los temas fundamentales sobre lo que es la transferencia de recursos económicos que requiere cada uno de los municipios a nivel nacional y lo que manifiesta el señor ingeniero Raúl Delgado algunas reformas al Cotá se están realizando sin tomar en cuenta la transferencia de recursos económicos vamos a una pausa comercial describiendo Aloja para el Mundo SR Radio acorta las distancias mundiales www.srradio.com.es www.srradio.com.es